Al terminar Capitán América, el primer Vengador, uno no puede evitar quedarse con las ganas de ver cómo trata de encajar el protagonista en el mundo actual. En esta secuela le veremos afrontar un mundo que ya no es blanco y negro, sino en escala de grises. Capitán América, el soldado de invierno, continúa las andanzas del héroe de las barras y estrellas, esta vez en el mundo moderno. Tras los sucesos de los Vengadores, el Capi se ha reincorporado al servicio activo, haciendo misiones de alto riesgo para el director de S.H.I.E.L.D. Venga, ¿cómo me llamo? Perdón, eh, furia. La última misión del Capi pone al descubierto una conspiración que afecta a S.H.I.E.L.D. y deberá enfrentarse a la organización que lo trajo de vuelta para destaparla. Ah, y también hay un tío que trabaja para los malos al que llaman el soldado de invierno, pero que tampoco tiene mucha importancia. Total, solo le da el nombre a la película, hace muchas fantasmadas, tiene muy mala leche y también tiene una extraña fijación con los objetos con forma de disco. Utiliza un arma que lanza discos explosivos, ve el volante de un coche y su primer impulso es arrancarlo de cuajo. No me extraña que vaya por S.H.I.E.L.D., una organización que se llama Escudo. ¡Lo arranco también! Incluso cuando el Capi juega al frisbee con él, no puede evitar agarrar el escudo con ira y poner cara de mala leche. Bueno, metafóricamente hablando, porque cara no se le ve mucho. Pero la mirada lo dice todo, con los ojos ennegrecidos como... ¡Dios mío! ¡El soldado de invierno es Cal Drogo de Juego de Tronos! ¡Los ojos son igualitos y la mala leche también! Vale, está bien, solo una broma. Pero ese seguro que habría sido un giro de guión que nadie habría visto llegar. De todas las películas de la fase 2 de Marvel, creo que esta es la que más me ha gustado, lo cual es muy curioso ya que es la que más se toma en serio a sí misma, mientras que las anteriores casi podían considerarse comedias. Eso sí, que sea más formal no significa que no haya bromas, simplemente son menos frecuentes. Como las otras películas de la fase 2, trata de alejarse de lo que es el típico ambiente de superhéroes. En esta ocasión lo que nos ofrecen es una historia de acción, espionaje y conspiraciones en la sombra, una especie de 24 de muy alta tecnología que casa bien con el personaje y trae ecos de la etapa de Brubaker en la colección de cómics. No en vano, la saga del soldado de invierno fue invención suya. El ritmo está muy bien medido y la película no se hace pesada en ningún momento. Otra cosa que veo positiva es que el Capi está mejor perfilado que en la anterior película y que en Los Vengadores. Ahora actúa más como líder y resulta más enérgico, aunque todavía dista de tener el carisma de los cómics. La viuda negra también goza de más espacio para desarrollarse, cosa que no pudo hacer ni en Iron Man 2 ni en Los Vengadores. De los nuevos rostros de esta película destacaría el personaje de Sam Wilson, el halcón, que lo han retratado inspirándose más en la versión Ultimate que en la versión superheróica del universo tradicional. Es lógico, teniendo en cuenta el ambiente de espionaje de esta película, no veo a un militar con esas pintas. Pero, como siempre, no todo el monte es orégano y también hay aquí malas hierbas, es decir, aspectos negativos encima de los gordos. Porque, señoras y señores, tenemos el temido regreso del señor Parkinson a las cámaras. En las escenas de acción la cámara se menea como si fuera una coctelera. Y es una pena, porque por lo poco que consigue verse en esos momentos, las escenas están bastante bien coreografiadas. No sé a quién se le ocurre hacer estas cosas. Probablemente al mismo que se le ocurrió el plan maestro de los malos de esta película. Aparentemente es muy ingenioso, pero cuando empiezas a darle vueltas, caes en la cuenta de que es una tontería como una catedral. Es lo de siempre, intentan hacerlo muy enrevesado e inteligente y luego, pues bueno, queda lo que queda. Mi conclusión es que esta película no solo sienta las bases de lo que será Los Vengadores 2, sino que es una buena película por sí misma. Ya puede serlo, la fase 2 prácticamente acaba aquí. Únicamente queda una película más por estrenarse, Guardianes de la Galaxia, cuyo argumento parece estar más relacionado con la fase 3 que con la actual. Capitán América, el soldado de invierno, no es el broche de oro que se le podría haber dado a las historias de Los Vengadores hasta la era de Ultrón, pero es un final muy digno. ¿Valoración final? Me gusta. Atención, entramos en la zona de spoilers. Si no habéis visto la película y tenéis intención de hacerlo, os recomiendo no pasar de este punto. Los que hayáis visto la película, o que no os importen los spoilers, sabréis que la conspiración dentro de SEAL es obra de nuestro querido grupo pseudo-nazi, Hydra. Un pequeño giro de guión que ofrece una nueva perspectiva a algunos de los acontecimientos ocurridos en las anteriores películas de la franquicia. Por ejemplo, el senador cabrón de Iron Man 2 resulta que trabaja para Hydra, lo que explica por qué insistía tanto en hacerse con la tecnología de Iron Man. Jasper Sidwell se descubre también como agente de Hydra, lo que da un nuevo sentido a sus acciones en el corto de Item 47. Tengo que reconocer que la identidad de Jasper Sidwell como agente de Hydra es un buen giro de guión. Una pena que no ocurra lo mismo con el personaje de Pierce, interpretado por Robert Redford. Viendo cualquier tráiler de la película en el que aparezca te lo hueles, se ve a kilómetros. ¡Coño! Conozco gente que lo ha adivinado solamente viendo el cartel de la película. Pero no es de esto de lo que queremos hablar, sino del plan maligno. Por Dios, creo que no he visto un plan peor desde X-Men Primera Generación. Si no lo entendí mal, el plan consiste en que Hydra crea un algoritmo que por las notas que sacas en clase, tu color favorito y las veces a la semana que buscas porno en internet, te dice si vas a ser o no una amenaza para esta gente en el futuro. Las personas que dan el perfil son marcadas para su eliminación. Siendo como ha sido Hydra una organización que se ha infiltrado con mucha maestría en la mayor agencia de espionaje del mundo, el método de eliminación de estas amenazas debería ser igualmente sutil, ¿verdad? ¡WRONG! Pues no, padre. Acañonazo limpio, usando los elitransportes nuevos de SEAL. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Se podía haber hecho de mil maneras. Se podía haber hecho con venenos. Se podía haber hecho con virus nanotecnológicos. Asesinatos selectivos. Canciones de Justin Bieber. Pero no. Lo hacen a cañonazos. Los americanos son tontos y no van a notar nada. Cuando disparéis al pequeño Timmy que está en su casa, seguro que sus padres no notarán el gigantesco cráter donde antes estaba su hijo. Eso sí, el zambombazo no se los lleva tan bien por delante. Este plan da un nuevo sentido a la expresión matar moscas a cañonazos. La estimación de bajas por parte de Hydra asciende a más de 20 millones de personas. El término de operación quirúrgica no le debe decir nada a esta gente. ¿Cómo han conseguido pasar desapercibidos durante tanto tiempo con estas burradas de planes? ¿Así es como esperan conseguir que la gente abandone voluntariamente su libertad a cambio de seguridad? Yo no diría que es muy voluntario el abandonar tu libertad cuando te apuntan con un cañón guiado por satélite. En fin, ¿qué se puede esperar de una gente que tiene la conciencia de Zola guardada en unos ordenadores de cuando se inventaron los teclados? ¿Me quieren decir que la digitalización de la mente de un genio puede caber en unos equipos tan obsoletos? Con esos ordenadores tendrían suerte si Zola pudiera recordar su propio nombre. Pero bueno, por lo menos hay algo en lo que sí es muy buena Hydra. Y es en generar memes de internet. Bueno, queda ya solo por comentar la inevitable escena post-créditos, protagonizada por nuestro querido varón Wolfgang von Strakker, uno de los grandes líderes de Hydra en los cómics y enemigo jurado de Nick Furya. Acompañado de su monóculo, pero no de su garra de Satán, nos presenta a los dos nuevos miembros de los Vengadores que se unirán al grueso del grupo en la Era de Ultrón. Mercurio y Bruja Escarlata. También nos presentan una nueva cuestión. ¿Cómo es posible que el bastón de Loki haya acabado en un laboratorio de Hydra sin que S.H.I.L. se entere ni lo busque? ¿Los que removían entre los escombros de Nueva York eran todos infiltrados de Hydra? ¿Hay alguien en S.H.I.L. que no fuera de Hydra? Pero creo que esas serán mejor preguntas para otro día. ¡Hail Hydra!